Hola, ¿qué tal? Muy buen día, soy el maestro Javier Omar Carrillo Hernández. Esta semana voy a ser tu maestro de la materia de Artes II, con el siguiente tema y el siguiente aprendizaje esperado. Bueno, voy a comenzar este tema hablando sobre refranes. Refranes no son otra cosa más que frases populares, frases típicas que utilizamos o que utilizan algunas personas, tal vez algún miembro de tu familia, para referirnos a una situación determinada o para darnos también una enseñanza de vida. Pongamos de ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Bueno, persona que se queda dormida, pues va a dejar que siga, o persona que deja que le hagan todo, va a dejar que lo sigan hasta donde lo dejen. O, digamos, árbol que nace torcido, jamás su tronco. O sea, aquella persona que ya está mal, pues nunca va a ser recto, nunca va a servir bien las cosas. Estas frases que comúnmente se usan con tu familia, tal vez tú tengas algunas otras frases que se utilicen dentro de las mismas. ¿Recuerdas alguna que utilicen en tu familia? La ventaja de estas frases es que se transmiten también de generación en generación. Y puede ser de manera oral o escrita, digamos. Sus papás se la aprendieron a tus abuelos, sus abuelos, a sus abuelos, y así sucesivamente. Bueno, y vas a decir, ¿y por qué los refranes? ¿Por qué las frases? Porque el día de hoy vamos a analizarnos a nosotros y el entorno en el cual nos estamos moviendo, en el entorno en el cual nos desarrollamos y con el cual crecimos. La familia directa, papá, mamá, hermanos, o también la familia más cercana, abuelos, tíos, primos, etc. Vamos a buscar y encontrar, el objetivo de esta clase va a ser encontrar y buscar las similitudes y diferencias que tenemos con nuestros miembros de la familia en todos los aspectos. Y ver cuál de estos aspectos nos llegan a ser únicos como familia y que los demás familias tal vez no utilizan, o no usan, o no hacen. ¿Sabías que tienes muchas similitudes con los miembros de tu familia? Con tu papá, con tu mamá, con tus tíos. Que tal vez tienes posturas que ellos también tienen, caminas igual que ellos caminan, hablas igual que ellos hablan, y tienes hasta frases, gestos, o te enojas igual que ellos. ¿Por qué? Porque los ha aprendido por esa convivencia diaria. Ahora, te dejo el siguiente video para explicarte un poquito más acerca de este tema. ¡Gracias! 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 El reto de esta semana es el siguiente! Vas a contestarme cuatro preguntas acorde y acerca del tema que estamos viendo. ¿Qué similitudes tenemos con los diferentes miembros de tu familia? ¿En qué aspectos? ¿Qué rasgos físicos compartes o tienes con los miembros de tu familia? Mencióname también cuáles son y con quiénes, digamos En mi caso, tal vez mi ceja, esta parte es de la familia de mi mamá Mis tíos, mis abuelitos, tengan estas cejas Bueno, los hombres, tal vez te puedo decir que Mi complexión física, mi cara, también se parece mucho a mi papá Entonces tú dime qué similitudes físicas tienes con los miembros de tu familia La segunda pregunta va hacia lo emocional ¿Qué aspectos emocionales compartes con los miembros de tu familia y por qué? Digamos, si te enojas, como a quién te enojas Tu forma de pensar a la de quien se parece a tu mamá o a la de tu papá Tu forma de hablar a la de quien se parece a la de tu mamá o a tu papá Tu forma de expresarte, de analizar, de seguir, ser impulsivo, o sea, actuar Por actuar o ser reflexivo Actuar primero pensando, después ya actúas ¿A quién te parecen esos aspectos? ¿Qué frases en común utilizan en tu familia? Como tal vez una frase típica que utilices en tu familia Alguna expresión que se utilice mucho No sé, algo que se caracterice y que se va transmitiendo Por si a la bestia Ya sabes que puede ser donante a una vulgaridad Pero intentas no decirla Entonces le metes otra frase, por así decirlo Y esa frase tal vez la aprendiste de tu papá O la aprendiste de tu abuelo O ¡Chin! Esa palabra, esa frase ¿A quién se la aprendiste? ¿O quién la dice? ¿Por qué la dicen? ¿O cuántos miembros de tu familia la dicen? Por último, mencióname ¿Qué actividades compartes y realizas con tu familia? ¿Con qué miembros de tu familia? No sé, tal vez los domingos estén acostumbrados a salir de familia Yo de niño, los días sábados Era de irnos todos a la casa de mi abuelita A cenar, todos mis primos, todos mis tíos ¿Qué acostumbras hacer ahorita con tu familia? ¿Qué actividades en común comparten? Ir al parque, ir al jardín Salir, disfrutar, ver televisión, alguna película ¿Quiénes lo hacen? Bueno, de mi parte será todo Cuídate, recuerda, seguir usando Pro Bocas Gel Antibacterial Y nos estaremos viendo muy pronto Por si no te vuelvo a ver Te deseo que tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches O buenas madrugadas ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.